Comenzamos entonces a estudiar la suma de vectores, considerando primero un ejemplo en una dimensión y vamos a ver lo que es conocido como el método gráfico. Y en el método gráfico utilizamos representaciones de vectores como flechas para determinar cuál es la suma de los vectores, cuál es lo que conocemos como el vector resultante. Algo bien importante para el uso de este método es que los vectores pueden ser de, digamos, desplazamiento, fuerza, momentum, podemos tener distintos tipos de vectores y las magnitudes de esos vectores tienen unidades distintas. Sin embargo, uno lo que hace es que establece una escala para la magnitud. Por ejemplo, si el vector fuese de desplazamiento, uno puede definir una escala en donde cada centímetro sea igual a un metro. Si tuviésemos un vector de fuerza, podríamos establecer una escala en donde dos centímetros son 3.0 newtons, que es la unidad de fuerza. O si tenemos un vector de velocidad, un centímetro en el diagrama es equivalente a 3 metros por segundo. Así que, si queremos ver un ejemplo de desplazamiento, vamos a suponer que tenemos un desplazamiento de 2.6 metros y está orientado a 0 grados. O sea que está orientado hacia el lado derecho. Pues ese vector sería algo como esto. Y la longitud del vector, básicamente, es de 2.6 centímetros. Y en ese caso, estamos usando la primera de las escalas que establecimos aquí. Cada centímetro es un metro. 2.6 metros va a ser equivalente en el diagrama a 2.6 centímetros. Entonces, procedemos a dibujar los vectores usando esta escala. En este primer ejemplo, es un problema en una dimensión, así que los vectores están apuntando en la dirección del eje horizontal. Así que ahora procedemos a ver cómo es ese método gráfico. Ya que tenemos entonces los dos vectores, el vector A representado por esta flecha en rojo, el vector B representado por esta flecha en azul. El primer paso es dibujar el vector, el primer vector. Generalmente lo dibujamos comenzando en el origen de un sistema de coordenadas. Y entonces, donde termine este vector, vamos a dibujar el segundo vector. De la siguiente forma. Para determinar el vector resultante o el vector suma, entonces dibujamos un vector que comience donde comienza el primero y que termine donde termina el segundo. En este caso, al vector le vamos a llamar R, a ese vector suma. Y generalmente la suma de dos vectores le conocemos como el vector resultante. Y note, ese vector empieza donde empieza el primero y termina donde termina el segundo. Así que esta es la manera de hacer el dibujo o de dibujar el vector resultante. Ahora bien, si uno quiere determinar ese vector, uno lo que tiene que hacer entonces es medir la longitud en centímetros de este vector y convertirlo a la cantidad física que teníamos original usando la escala. Si uno asume, digamos que este vector mide 3 centímetros, asumiendo que R tiene una magnitud aquí en la escala que es 3.0 centímetros, eso implica que el vector R, si lo escribimos utilizando la notación magnitud ángulo, tiene una magnitud, y debió haber escrito aquí centímetros, si midió 3 centímetros, la magnitud entonces va a ser 3.0 metros, y note que va hacia la derecha, el ángulo sería 0 grados. Este R que estamos dibujando aquí, que es 3.0 centímetros, es la longitud en centímetros de la flecha que representa el vector. Bien, así que para el caso de una dimensión, es bien simple, y de hecho, este procedimiento es el mismo que se hace para vectores en dos dimensiones. Así que, por ejemplo, tenemos el vector A, que está a un cierto ángulo que le hemos llamado ZA, y un vector B, que está a otro ángulo ZB. En este caso, ZB es 90 grados, pero puede ser cualquier ángulo. El proceso para sumar vectores, usando el método gráfico, es el mismo. Dibujamos el vector, primero, el vector A. Note que lo dibujamos saliendo del origen. Donde termine el vector A, ahí dibujamos el segundo vector. Bien, así que tenemos aquí B, comenzando, donde terminó A, y note que es una copia fiel y exacta del vector original. Tiene que tener la dirección adecuada. Para eso se dibujan estas líneas entrecortadas, para establecer las direcciones, lo que sería X y Y en ese punto, y se dibuja el vector al ángulo correcto. Ya que tenemos esto, vamos a ir a este diagrama. Vemos aquí que el vector A comienza en la origen, el vector B termina en este punto que estoy marcando. Por lo tanto, el vector resultante, o el vector suma, comienza en el origen y termina donde termina el vector B. y tendríamos esta situación. Así que R está dado por el vector que aquí está en un color verde. Y si se mide la longitud, si medimos cuánto mide este vector y se utiliza la escala apropiada, podemos determinar la magnitud del vector original y la dirección, en este caso note, que va a estar dada por un ángulo. Uno mide el ángulo entre el vector resultante y el eje de X y ese ángulo que yo lo voy a llamar Z sub R. Por lo tanto, el vector R podríamos escribirlo como magnitud, que la voy a llamar R solamente, dirección ZR. Y esos datos se determinan de la medición del ángulo y de la longitud en el diagrama. A este método, como la figura que se forma es un triángulo, cuando uno tiene dos vectores, el vector resultante lo que hace es cerrar el triángulo. Así que le llamamos por eso el método del triángulo. Este método se puede generalizar a más de dos vectores. Por ejemplo, si ahora consideramos un tercer vector y lo vamos a añadir aquí a la suma, tenemos A, B y C y queremos la suma de los tres. Pues el procedimiento es igual. Colocamos el primero. Donde termina el primero, colocamos el segundo. Y donde termina el segundo, colocamos el tercero. Y el vector resultante comenzará donde comienza A y terminará donde termina C. Así que aquí lo vamos a ver. Y de nuevo se mide la longitud del vector, se mide el ángulo y se determina de forma gráfica cuál es el vector. Este forma en general un polígono, ya deja de ser llamado el método del triángulo, sino forma una figura de muchos lados, ¿verdad? Se le llama el método del polígono. Para terminar entonces, vamos a ilustrar lo que es conocido como el método del paralelogramo. Así que este método comienza con dos vectores A y B y en este caso los dos vectores se dibujan comenzando en un punto común, que en este caso va a ser el origen. Así que lo primero que vamos a hacer es dibujar una copia del primer vector, del vector A, donde termina el vector B. Por lo tanto, esta copia que sería en esencia el mismo vector A, ¿verdad? Estaría por su naturaleza paralelo al vector. Donde termina entonces el vector A se dibuja una copia del vector B y esa copia va a llegar ¿verdad? a terminar donde termina la copia del vector A. Y por lo tanto, se crea esta figura que es un paralelogramo. De ahí entonces es que viene el nombre. El vector resultante R va a comenzar donde comenzaron los vectores originales y termina donde terminan las copias, ¿verdad? Donde donde se encuentran los vectores que son copia de los originales. Así que aquí tendríamos el vector resultante. Este método funciona para dos vectores. Pero si uno tiene más de dos vectores, pues tendría que buscar el resultante de estos dos y después usar R con el tercer vector y así crear un proceso ¿verdad? secuencial para determinar el vector resultante tomando en cuenta todos los vectores originales. Sincronización 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 Sincronización